Hola, soy el Dr. Oscar Forero, optómetra, director científico de Ópticas Proteger. El día de hoy iniciaremos una serie de videos con las cuales vas a tener conocimientos básicos para el diario de vivir en tus ventas. El tema de hoy, fundamentos anatomofuncionales del ojo. El ojo es un órgano que está formado por diferentes subestructuras. El ojo aproximadamente tiene el tamaño de una pelota de ping-pong. Mide 24 milímetros. Está compuesto, como les decía, de varias estructuras. Aquí podemos observar, por ejemplo, nuestras pestañas, la pupila, el iris y los párpados. Cada uno de ellos tiene una función. Nuestras pestañas nos ayudan, sirven como un filtro para la luz. La pupila, que aunque es un punto negro, nos ayuda a controlar la entrada de luz en los ojos. El párpado es un elemento protector. Nos ayuda a evitar que elementos extraños caigan en nuestros ojos. Aquí podemos observar también que nuestro ojo tiene también estructuras internas. Estamos observando el ojo completo. En la parte anterior se encuentra nuestra córnea. Aquí la podemos observar, parte anterior, y aquí en la parte anterior o externa. Esa córnea tiene una potencia aproximada de 40 dioptrías. Es el ente más potente del ojo. Tiene una cierta curvatura. Dependiendo de si ella es más curva, más plana, podemos determinar si un paciente es miope o hipermétope. Después de nuestra córnea, encontramos la cámara anterior. En nuestro ojo esquemático, estaríamos hablando que es la cámara que se encuentra detrás de la córnea y antes del iris. Es decir, la estructura que le da el color a nuestro ojo. El iris, ese que se encuentra acá, tiene varios colores, pero no es negro. Podemos encontrar iris verdes, azules, cafés, pero nunca vamos a encontrar un iris negro. En el centro de nuestro iris, en esta parte de aquí, vamos a observar la pupila. Como anteriormente les decía, esa pupila es un hueco, pero tiene una función específica, la cual es permitir o controlar la entrada de luz en el ojo. Ella se cierra cuando hay mucha luz y se abre cuando hay poca luz. Para los profesionales de la salud visual, es muy importante esa pupila, porque también nos puede ayudar a determinar si hay patologías neurológicas o internas en nuestro cerebro. Más allá de la pupila, vamos a encontrar nuestro cristalino. Bueno, esta lente se encuentra en la parte posterior del ojo. Si se pueden dar cuenta, ese cristalino también tiene una cierta curvatura. Sí, es más abombado en su parte posterior y más plano en su parte anterior. Esta lente es muy importante porque es la encargada de ayudar a enfocar a diferentes distancias. También es muy importante porque esta lente es la que tiene dificultad o empieza a presentar dificultades después de los 39 o 40 años. Eso quiere decir que esta lente empieza a perder su capacidad para enfocar, sobre todo, en visión cercana. Esta lente es muy elástica. Cuando se está observando de lejos, esa lente se aplana. Cuando se está observando de cerca, esa lente se engorda o se abomba. Cuando llegamos a la edad de los 40 años, cuando aparece la presbicia, esta lente pierde su elasticidad y pierde su capacidad de volverse más gordito o abombarse. Por lo tanto, no se puede enfocar de cerca. Seguimos entonces a la parte del cuerpo vitrio. Ese cuerpo vitrio es esta estructura que está acá. Es una estructura gelatinosa, transparente. Le ayuda a dar la forma a nuestro ojo. Más adentro de nuestro ojito ya encontramos nuestra retina. Esa retina es una capa nerviosa. Tiene 10 capas que ayudan a llevar información a la parte del cerebro encargada de esta visión. Muy bien. Este ojito, nuestro ojo, se encuentra ubicado dentro de la órbita del cráneo. El cráneo tiene una parte que se llama órbita. Esa órbita, la vamos a mirarla por acá, se encuentra aquí esta cavidad orbitaria, aloja nuestro ojo. Es una zona muy resistente, pero también tiene un hueso, que es el hueso más débil del cuerpo humano. Se encuentra en la zona al lado de la nariz. Aunque ayuda a proteger el ojo, cuando este hueso se rompe, el ojo puede descender. Y cuando hay accidentes de tránsito o cuando los golpean fuertemente y rompen ese huesito, el ojo cae y aparenta como si el paciente hubiera perdido su ojo. Nuevamente, el especialista o el cirujano de órbita busca el ojo, lo levanta, lo ubica en la órbita y coloca una serie de elementos para sustituir ese hueso quebrado. Nuestro ojo también tiene seis músculos externos. En su parte externa, encontramos un recto superior que ayuda a elevar nuestro ojo. Encontramos un recto inferior, en la parte de abajo, que nos ayuda a bajar el ojo. Encontramos rectos medios, que ayudan a que el ojo ingrese o entre hacia adentro. Encontramos un recto lateral, que ayuda a que nuestro ojo vaya hacia afuera. Encontramos dos oblicuos. Un oblicuo superior, que está en esta zona de acá, y encontramos un oblicuo inferior. Esos oblicuos ayudan a rotar el ojo hacia adentro o hacia afuera, en forma circular. Muy bien. Vamos a retroceder aquí un poquito. Y vamos a hablar entonces de los dos músculos internos de nuestro ojo. Nuestro ojo tiene dos músculos internos, que es el dilatador de la pupila, el esfínter o dilatador de la pupila, que ayuda a que esa pupila se cierre o se abra. Y encontramos nuestro músculo ciliar, que se encuentra en la zona aledaña al cristalino. Y ese músculo le ayuda al cristalino a enfocar de lejos o de cerca. Muy bien. Pero para que toda esta estructura funcione, necesitamos que esa información ingrese a nuestro ojo, pase todo ese sistema óptico que acabamos de observar, nuestro sistema óptico, nuestra córnea, nuestra pupila, nuestro cristalino, nuestro humor vitrio, y se dirige a la parte posterior, a nuestra retina. Ahí vamos a encontrar una zona de visión central, que es la mácula. Ahí también vamos a encontrar la fobia y la foveola. Esas son zonas de visión central. Ahí se recoge toda la información externa de nuestro ojo y se transmite por medio del nervio óptico, que se encuentra en la parte posterior de nuestro ojo. Ese nervio óptico lleva toda la información hacia la parte interna de nuestro cerebro, específicamente al lóbulo occipital. Allí se concentra toda la información, el cerebro empieza a analizar lo que estamos viendo y transmite esa información en imágenes, ya en objetos o cosas que conocemos. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que decir que externamente necesitamos de otras estructuras para que nuestro ojo funcione. Aquí vamos a encontrar nuestra glándula lagrimal. Esa glándula lagrimal ayuda a producir el líquido que lubrica nuestros ojos, que es la lágrima. Pero la lágrima no es solo agua. La lágrima está compuesta de tres capas. La parte acuosa, que la produce nuestra glándula lagrimal, es decir, el agua. La parte mucosa o moco, que la produce la conjuntiva. Y la parte grasosa o la parte lipídica, que la produce las glándulas del párpado. Cuando estas tres capas se juntan, se forman, producen la lágrima. Esa lágrima cae, se distribuye, limpia con ayuda del párpado y se elimina por los puntos lagrimales. Hay uno inferior y uno superior y normalmente van hacia la nariz, convirtiéndose estas en moco. Habíamos hablado del párpado. El párpado tiene una capacidad de reaccionar en milisegundos. Sobre todo cuando sentimos que hay suficiente luz, cuando se nos acerca un objeto extraño. Él ayuda a proteger al ojo, ya sea de traumas o de la intensidad de luz. El párpado tiene muchas glándulas. Estas glándulas ayudan, como ya decíamos, a formar la lágrima, pero también a alimentar nuestras pestañas. Y esas pestañas, como decía, nos sirven como un filtro para la intensidad de luz también. Otra parte importante de nuestros ojos son las cejas. Las cejas se ubican en la parte superior de nuestro ojito y, aunque no lo crean, nos ayudan a proteger el ojo del sudor. Tienen su función principal, que es proteger el ojo del sudor. El sudor irrita los ojos cuando cae directamente. Entonces, las cejas nos ayudan a protegernos de este sudor. Muy bien. ¿Cómo vemos? Resulta y pasa que para poder ver, el ojo necesita luz. Si no hay luz, no hay visión. Pero algo importante es que nuestro ojo puede ver también en la oscuridad. Y esto es debido a unas células que tenemos dentro de nuestro ojo que se llaman los conos y los bastones. Esas células tienen la capacidad de reaccionar a la luz, a los colores. Por lo tanto, los bastones nos ayudan a ver en la oscuridad. Cuando nos levantamos en las camas, de la cama por las noches, perdón, podemos observar de pronto los objetos que están en nuestro cuarto. Eso es porque absorben la menor cantidad de luz que puede existir en el ambiente y esa información, esa menor cantidad de luz, los bastones la absorben y llevar la información a nuestro ojo. Los conos absorben colores. Ellos pueden identificar muchas gamas de colores. Estamos hablando de más de 3 mil millones de tipos de colores, de diferentes colores. No se ha creado todavía una cámara que tenga la resolución de nuestro ojo. Algún día se llegará, pero aún no se ha llegado a crear una cámara que tenga esa capacidad. Vamos a ver en este momento un video donde vamos a resumir todo esto que hemos hablado. cómo funciona nuestro ojo gracias a todas las estructuras que tenemos y que cuando trabajan en conjunto y al unísono pueden crear la visión. Pongamos atención. Abre tus ojos y deja al mundo entrar. Sígueme en un viaje al segundo órgano más complejo de tu cuerpo después del cerebro. Pero presta atención. Todo sucederá en un parpadeo. Primer trabajo. Entrar. Sigamos esta partícula de polvo. Flota y aterriza en la córnea. Esa es la cúpula exterior que cubre tu ojo. Puedes sentir su forma ahora mismo. Cierra los párpados. Coloca los dedos índices sobre ellos. Lávate las manos primero y mueve los ojos de lado a lado. ¿Sientes ese golpe? Eso es. Aquí no hay vasos sanguíneos. Las córneas obtienen oxígeno directamente del aire. Lo que significa que tus ojos respiran. Pero están llenos de nervios muy sensibles. En cuanto sienten algo extraño, los músculos más rápidos de tu cuerpo se ponen a trabajar. Tu ojo parpadea y esa partícula de polvo se quita. Intentemos esto de nuevo. La única forma de entrar en el ojo es con luz. Así es como funciona tu visión. Y es por eso que no puedes ver en la oscuridad. Obvio. Pero ¿cómo vemos objetos que no emiten luz por sí mismos? La luz que proviene de una fuente, ya sea una bombilla o el sol, golpea el objeto. Parte se absorbe y parte rebota y entra en nuestro ojo. Más sobre eso, más tarde. Por ahora, está demasiado oscuro en esta habitación. ¿Que alguien presione el interruptor? Ah, así está mejor. Nos acercamos a la velocidad de la luz y atravesamos la córnea. Tiene forma de cúpula para ayudar a enfocar la luz hacia donde va a continuación. La lente. Pero antes de llegar ahí, pasamos por la pupila. No es un círculo negro en el globo ocular. Es un agujero. Es negra porque no hay luz dentro de tu ojo. Sale roja en fotos tomadas con flash porque la luz de la cámara pasa y rebota en la parte posterior de tu ojo. Está lleno de vasos sanguíneos ahí, así que tus pupilas se iluminan de rojo. Pero esta pupila es demasiado pequeña. Apenas puedo pasar. Ah, la luz es demasiado brillante. Los pequeños músculos de tu iris, esa es la parte coloreada de tu ojo que todos conocemos y admiramos, se relajaron para hacer la pupila más pequeña. Esto no deja entrar demasiada luz. La construcción de la pupila, protegiendo tus ojos del brillo excesivo. Baja un poco las luces y los músculos del iris se contraerán. La pupila se agranda a medida que el ojo exige más luz para dejar pasar. Aquí vamos, lo atravesamos y encontramos la lente del tamaño de una aspirina. Al igual que tus oídos y nariz, tu lente continúa creciendo durante toda tu vida. Y al igual que en una cámara, enfoca la luz aún más. De esa manera, golpea exactamente donde debe estar en la retina, que es la parte posterior del ojo. Puedo ver que nuestro humano aquí es miope. Las cosas lejanas están borrosas. Mira hacia dónde enfoca la luz la lente en un solo punto. No está en la retina, sino un poco antes. Esto sucede cuando tu ojo es un poco demasiado largo. Si tienes hipermetropía, las cosas de cerca se ven borrosas, ese punto focal va detrás del ojo porque tu globo ocular es demasiado corto. No te preocupes, no es nada que un par de anteojos no puedan arreglar. Es más espacioso de lo que pensaba aquí. ¿Hola? ¡Hola! Bueno, es porque solo ves alrededor de un sexto de tu ojo cuando te miras en el espejo. El resto está dentro de tu cabeza. Tus ojos son del tamaño de pelotas de ping pong y justo dentro de ese pequeño órgano aparentemente pequeño, hay más de dos millones de partes en funcionamiento. ¡Guau! Espera, todo se mueve hacia la derecha. Ahora a la izquierda. ¿Nuestro humano estará buscando algo? Tus ojos se mueven gracias a seis músculos que los sostienen en la cuenca. Algunos se contraen y tu mirada cambia de dirección. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo alrededor. Bien, las cosas se han calmado, así que continuemos siguiendo la proyección de luz. Digamos que estás mirando una gran manzana brillante apoyada en una mesa azul. Una bombilla amarilla cuelga arriba. Si pudieras ver la imagen aquí, estaría al revés en la pantalla posterior de tu ojo. Es porque la lente dobla el rayo. Pero no puedes ver esta imagen en la retina porque los ojos no son proyectores. Es solo que la luz golpea un poco de tejido en la pared posterior de tu globo ocular. Hay nervios y receptores especiales allá atrás, los cuales convierten la luz que entra en tu ojo en impulsos nerviosos que el cerebro luego decodifica y hace que cobre sentido. Entonces, viajamos más lejos. Aquí están estos receptores. Pueden ser conos o bastones. Los conos son la razón por la que tu increíble ojo puede detectar hasta 7 millones de colores. Sin embargo, sorprendentemente, tus conos vienen en solo tres tipos. Rojo, verde y azul. Es la combinación de su trabajo lo que te permite ver magenta, chactos o cartujo o cian. Excepto para las personas daltónicas, puede que les falte uno de estos tipos o no funcionen como deberían. Así que, estas personas no ven ciertos colores en lo absoluto. O las cosas no son fieles a su color. Por ejemplo, si hay algo mal con sus conos sensibles al verde, el verde y el amarillo se ven de color marrón rojizo. También están tus bastones. Recogen negro, blanco y más de 500 tonos de gris en el medio. También tienes más de ellos que conos. Y los bastones están a cargo, principalmente de sus periféricos. Si todo lo que está fuera de tu campo de visión directo, como la vieja televisión en blanco y negro, los bastones también te ayudan a ver con poca luz. Los fotorreceptores en tus ojos son tan sensibles que incluso pueden proyectar una imagen cuando ni siquiera está ahí. ¿Alguna vez miraste una luz brillante, cerraste los ojos o apagaste la luz y seguiste viendo la forma de esa bombilla flotando ante tus ojos? Esos son los fotorreceptores que continúan enviando información visual a tu cerebro. Tus bastones y conos están conectados a las neuronas, por lo que los datos se pasan ahí y se dirigen a tu nervio óptico. Aquí es donde los vasos sanguíneos y el camino principal hacia el cerebro entran y salen del globo ocular. Aquí también es donde está tu punto ciego. Aquí no hay bastones ni conos. Puedes probarlo también. Agarra un trozo de papel y un bolígrafo. Haz un punto en el lado izquierdo y un signo más a una mano de distancia a la derecha. Sostén el papel con el brazo extendido. Cierra el ojo derecho y mira el signo más. El punto desaparecerá porque está en tu punto ciego. Si no es así, acerca o aleja el papel hasta que desaparezca. Haz lo mismo con el ojo izquierdo cerrado y mira fijamente el punto con el ojo derecho. El signo más desaparecerá cuando entre en tu punto ciego. No notas estos puntos porque tu cerebro llena la información que falta. Entonces, viajamos a lo largo del nervio óptico y dentro del decodificador de mensajes. Tu cerebro. ¡Ay, me di una descarga! ¡Ay, sí! Ahora estamos en el sistema nervioso. Así que viajamos con impulsos eléctricos. El nervio óptico conduce a la corteza visual del cerebro. Aquí es donde esa imagen invertida se traduce en algo que entendemos. Esa es una mesa azul con una manzana roja sobre ella. Una luz amarilla brilla arriba y tu cerebro conoce arriba y abajo gracias a tus oídos. Bueno, tu sistema de equilibrio que está principalmente en tus oídos. Como sea, el cerebro también es donde las piezas de rompecabezas que faltan, como las cosas en tu punto ciego, se llenan de información basada en tu vasta colección de archivos. El punto de la izquierda está en mi punto ciego, así que rellenaré el espacio que falta y haré que parezca que el papel continúa sin problemas ahí. Pero nuestro viaje no comenzó cuando entramos en el ojo con la luz. Comenzó cuando la luz de una fuente rebotó en un objeto y luego en el ojo. ¿Por qué vemos diferentes colores? Porque la luz visible viaja en diferentes longitudes de onda. Esa manzana roja sobre la mesa absorbe otros colores y refleja ondas de luz roja. La mesa refleja azul y así sucesivamente. Los objetos negros absorben toda la luz y las cosas blancas reflejan la mayor parte. Esas ondas reflejadas golpean conos y bastones sensibles a ellas y entonces tu mundo se llena de color. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente. Bueno, aprendimos un poco más de lo que es el ojo, su estructura, su funcionamiento. Esto es muy importante para conocer el sentido de la vista y el órgano con el cual todos los días vas a desempeñarte mucho mejor en tus ventas. Esperamos que los próximos videos te sirvan para absorber y recibir más información que te ayuden en este proceso.